Hola, bienvenidos a mi canal Guadalquilla 2030, mi nombre es Katia. En esta ocasión voy a preparar, y como dice el título, hacer unas manualidades para mi árbol de San Valentín. Pues sí, pues sí, este año voy a creer, y ya se lo comenté a mi mamá, mi árbol es San Valentín. El bendito árbol verde que ya no tiene la decoración de Navidad. Y por ahí les dejé un video que dice, este, hasta aquí la Navidad, o yo no sé cómo me acuerdo, no me acuerdo cómo le había puesto a ese video que está por ahí. Ay, ya la encontré, la madre, ya poné pausa. Este video que dice, adiós a la Navidad, por aquí, por aquí, por aquí, aquí este, este video. Este video está mi arbolito de Navidad, que le dice chao, chao, le quité la decoración navideña, y está en espera de lo que me salga. Lo que fluya, los corazoncitos, las decoraciones de Navidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, lo que voy a hacer ahorita, mientras ustedes me escuchan hablar de... De esta ocurrencia. Bueno, sinceramente, a mí no fue que se me ocurrió hasta ahorita. A mí, sinceramente, se me ocurrió hace muchos años, que también había hecho el arbolito de Semana Santa. Sí, Semana Santa, arbolito, cruces, cosas de cristianas, porque ese año yo quise no quitar mi arbolito. Yo no quería quitar el arbolito, y ese año no quiero quitar el arbolito. Entonces, mi arbolito este año va a tener corazoncitos. Entonces, pues, esta es la decoración de eso. De eso, entonces, pues, esto, o sea, en teoría, yo inicialmente esos stickers los iba a coger para, este, pues, sí, el de San Valentín. Mi idea era que iba a hacer una feria y iba a hacer, no sé, alguna manualidad y todo para, o recortar, o no sé, para vender. Pero no hubo feria de la amistad este mes, este año. Entonces, pues, lo voy a utilizar para decorar. Así, es sencillo. Voy a quitar de una vez de esta, para, para que ahora que haga la manualidad, este, pues, ponerla, tenerla en vista. Esto lo iba a quitar hace rato, pero yo no sé por qué lo dejé. Yo creo que es que estaba hablando. Bueno, sí, en los otros dos videos que se vieron de la introducción de ese San Valentín, esta serie de San Valentín de esta semana. Oh, my God. Mira, esos stickers son tan, tan, tan viejos que nunca se está zafando. O sea, aquí está, ya se está despegando. Pues, vamos a ver cuánto, porque si no, entonces, ahí le pegó gomita. Y gomita en la barra porque resulta que no sé dónde está la, ay, ¿cómo es que se llama esta? Esta, la pistola de silicona, no sé dónde está y no sé dónde está. Compré una goma de estas gomas de resistor, gomas blancas de cola blanca. Mira, me compré. Y resulta que hice tantas compritas que las tengo acumuladas, por cierto. Y resulta que no sé dónde, en cuál bolsita fue que la compré. Y tengo que acumular, de hecho, también, porque compré varias cositas y tengo que acumular. Ya me traje un trastito ahí para estar acumulando las cosas, pero bueno. Ahorita no sé. Y realmente ahí tengo un desorden. Pero bueno, aquí, ahorita vamos a esta decoración. Esto también va a ser parte de la decoración. Y en estas hojas también me voy a utilizar para pegar y decorar. Bueno, entonces vamos a iniciar con... Me gusta más. O sea, que quiero empezar con estos corazones grandes. Porque se los quiero poner al árbol C. Y también, pues, quiero poner frasesitas. Y bueno, entonces vamos a poner esto a un lado para no arrugarlo. Vamos a ponerlo aquí. Y quiero con estos corazones. Pero a mí me gustan también las frases. Voy a empezar primero con las grandes y luego voy a hacer chicos. Ok, vamos a ponerlo aquí a parar. Y entonces voy a ver qué más necesito. Ok, ahora sí. Entonces, voy a utilizar estos. Y voy a hacerlo primero en Instagram. Vamos a quitar estos corazonitas acá. Y vamos a ver qué más necesito es que estos cartones van de la más... Ay, mira, está polvado. De estar guardado esta cuestión. Voy a pasar un toque y lo voy a limpiar. Listo. De estar guardado. Bueno, estos cartones lo acabo de limpiar y siento... O es que es así. Ah, no. Es que el papel es así. Yo pensé que era que estaba el polvado. Pero no, no es polvo. No es polvo. Es este... Que es el tipo de cartón que es así como... Bueno, va de claro, claro, claro a oscuro tipo café. Pero bueno, esto... Ah, mira que aquí hay uno suelto. Y voy a agarrar este suelto. Ah, ok. No, pero no. No quiero usar este oscuro. Bueno, voy a dejar este oscuro. Y voy a arrancar esta hoja. Ay, Dios. La tiré muy allá. Ah, 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 ah. Voy a hacer esta. Ok. Ay, Dios mío. Bueno. No, no sé. Mira. Esta otra. Sobre todo la cri cri es la... Sí, ya que está media chocha. Mira, puedo hacer esta otra. Bueno, mi idea era como haber recortado acá. Pero no sé. Me gusta como se ve así completa. Y entonces... Voy a aprovechar que tienen este hueco. Porque entonces lo que voy a hacer es que la voy a pegar. Así. Y de este le pongo... ¿Cómo se llama esto? Oh, mi Dios. Estoy con las palabras cortas. Se demuestro. Es que... Se llama... Ay, esta cosa que pincha. Eh... Esas cosas. Eh... Que pinchan. Así que uno... Eh... Lo pego en la pared. Y entonces... Le hago aquí. Clic. Y ya lo pego en la pared. Ay, pues, me pinché. Me pinché. Esas cosas. Es que ahorita... Ay, Dios. Esto ya se me hagan palabras. Pero mira, sí. Puedo usar esta. La pego de aquí, de aquí. De aquí, de aquí. Y entonces, cuando termina San Valentín, entonces, voy a utilizarle el cartón en otra cosa y ya quito esto. Súper. Me encanta. Me encanta la idea. Entonces voy a arrancar. Bueno, voy a quitar esta porque realmente... Ya no la voy a... No la voy a preparar ahorita en esto. Y para poder arrancar la otra más bien. Esto la voy a dejar por ahí. En la cajita de los stickers. Porque todo se usa. Todo. Ok. Esta además es roja. No sé. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Como este color. Vamos a ver cómo se ve. No. Bueno, que la pared, o sea, la puerta. Es amarilla. Y con esta. Ya lo sé. La pared es amarilla. Rojo, blanco, rojo. Y con esta. La puerta es amarilla. Y esta. Y esta. No. No. Mejor con esta. Y esto es entonces para que acabo de... Pero ahorita aquí los stickers. Y entonces, esta es la que voy a arrancar. Ok. Ok. Listo. Vamos a quitar esto. No, no, no. Lo voy a quitar. Esto me va a servir. Time. Le voy a darle vuelta. Ah. Es que aquí hay otro. Ok. Según yo voy a utilizar esta parte de aquí atrás, pero no, yo no sé qué se habrá hecho la parte de aquí atrás de esto. O sea, ya les digo. O sea, yo lo compré en 600 colones hace no sé cuántos años, pero bueno. Voy a dejar entonces esta por si tengo que cortar, porque yo no tengo mat de recortar. Pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a pegar esto y quiero aprovechar este blanquito aquí y aquí. Porque cuando yo lo voy a utilizar, hace unos 10 años, pues mi idea era recortarlo bonito y yo lo hubiera plastificado realmente, pero, ay no, o sea que lo voy a hacer, no lo voy a plastificar, no lo voy a poner en la parte de afuera de la casa. Ay no, pero es que ahí es donde tiene el clavito. Es porque ahorita el clima está agarrando y yo sé que el agua pega en la pared de la puerta, entonces no me sirve ponerlo ahí porque voy a poner de lado de adentro. Entonces la pared, la puerta, es blanca. Entonces sí, blanco, rojo, blanco, rojo. Y este grueso me gusta, entonces ya no lo voy a hacer delgadito. Yo lo voy a recortar y le voy a poner solo una cartonina firme y le voy a poner en la pared. Pero realmente ahorita me gusta así, verlo así, me gusta así. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a ver, voy a ponerle. Voy a ponerle cinta scotch y romper esto. Voy a utilizar lo más sencillo, el washi. Había un washi, había un washi, ¿qué se me hizo? El washi corazoncito. Yo lo tenía con la mano, como no, yo lo tenía en la mano y lo guardé. Entonces, vamos a ver si aquí tengo, eso no es washi, eso tampoco. Vamos a ver, aquí, yo creo, en estos que había comprado, no. No, aquí no está washi, no. En esta otra vez, washi, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí. Esta, el de los corazones de bananos, vamos a ver, esta, corazones con corazones con bananos, y ninguno de estos, no, este es azul con corazoncito, no, este no sirve. Bueno, entonces, será esta, esta de los washi estos, porque dice si tiene corazoncitos, y era el arcote, ¿se acuerda? Es que en otros de los videos, esto llega hasta donde, hasta donde, en un corte. Voy a intentar, voy a intentar, es que no quiero poner leguma, porque realmente es una semana, o sea, hoy estamos lunes 12, martes, miércoles 14, viernes, sábado, y lunes, que lo quite. Porque, bueno, puede ser que lo deje, deje una semana más, entonces, vamos a probar. Voy a probar cómo me va con este washi. Vamos a ver, poniéndole washi, pero, no quiero ponerle un montón, tampoco. A ver, a ver si resiste. Es que no quiero, o sea, sinceramente no quiero utilizar este cartón, porque yo sinceramente, eh, di, se me ocurrió, o sea, no, si se me había ocurrido, en enero, cuando me estaba aquí diciendo, quite el arbolito, yo dije, voy a decorar, mamá, voy a decorar, y claro, han pasado dos semanas, de cuando yo le dije eso a mi mamá, le presenté que hasta hoy, hoy lunes, voy a decorar. Y vamos a, este washi verde no me gusta, vamos a poner este rojo. Y este está como medio recortado. Ya recorté mal este. Por cierto, no quería ese corazón verde. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este por de acá. Y después les cuento, cuánto tiempo me va a dar, dura este, este, esta decoración. Ah, ya ve, ya me mandé el washi de este. Ya lo enrollé. A ver si mi hermano me dice, ¿Qué pasó? ¿Esa malentín? ¿Vale, sí, quite? Porque así fue como Navidad, una vez, nosotros una vez, Navidad, decoramos un, ¿Qué les digo? Decoramos un, el mismo 24 estábamos decorando. Y dice mi hermano, a los 10 años, el que no tenía como unos 10 años, ya terminé Navidad, ya pueden quitar toda la decoración. El 25, a mediodía, cuando nos levantamos. Ya pasó Navidad, te quita Navidad, ya puedo quitar. Uy. El menorcito. Claro, ya pasó Navidad, ya le dimos los regalos, entonces ya le quitamos las decoraciones. Y nosotros, ¿Cómo? ¿No? Aquí. Vamos a ver. Yo creo que ya va a quedar decoración número uno. Esas ligeras, ¿Por qué no? Están cortando. Ya no está. Vamos a poner uno aquí arriba. Sinceramente, yo hubiera querido ponerle otros decoraciones. Pero ¿sabes qué es que me gusta? De este papel guachi, o sea, de esta cinta guachi, que usted le arranca y usted no te deja huellas, ¿Qué dice? No te deja huellas en, en, en el cartonaje, en el cartón. Entonces, usted puede utilizar el cartón, el cartón, cuartón, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el cartón. ¿Qué se me hizo el guachi? En otras manualidades, porque, ustedes pueden utilizar el guachi. Es en otras manualidades, entonces, nada más, le quito, y es lo que me gusta de este guachi, o sea, esa cinta, ¿por qué? Ya. Yo tengo un pequeño problema de tijeritas, no pasé de tijeritas en el kinder. Entonces, ustedes, le pueden quitar el guachi, es más, después, cuando quite, la decoración de esta, les voy a enseñar, ¿cómo? ¿Ves? Y ya. Voy a poner uno aquí, y otro aquí, y listo. Yo le más iba a poner en las esquinas, pero la verdad es que, si hiciera bien tanto, me recién. Hubiera puesto el guachi, sinceramente, detrás. ¿Sabes qué? Hubiera puesto el guachi, o un papel, eh, ¿cómo se llama? Yo usualmente, usualmente, eh, hago una especie de, digamos, doble esto, lo, loco aquí así, y lo pongo por detrás, o sea, la cinta, cinta scotch normal, pero, el asunto de la cinta scotch, es que cuando usted se le arranca, este papel cartonaje, y, por más suavecito que usted le haga, le arranca el papel, no me gusta, y con el guachi, usted se lo arranca, y no se lo rompe, eso es lo, esa es mi teoría, entonces, dentro de una o dos semanas, cuando ya, cuando ya haya pasado San Valentín, entonces, cuando ya, ya quitado, voy a venir, voy a hacer un video, y les voy a mostrar, a ver, si mi teoría está bien, o si mi teoría está mal, ay señor, este corazón me estorbo aquí, y después de este, les diré, si puedo, reutilizarlo, porque, porque es que si, no quiero, no, es que no quiero, o tal vez, o, no, no, si yo quiero quitarlo, porque es que después quiero utilizar este, para, el día de, ay, sería en, agosto, que es el día de la mamá, de las mamitas, entonces, sí, más o menos, voy a quitar este aquí, no me gustó, como se, vamos a quitarle este, aquí, tengo mucho cuidado, para no, para no jalarme el, boom, cayó algo, vamos a ver, a ver, ah, pues no, aquí está, la pieza, qué cacho, allá, los gachis, que dejé ahí, más puestos, y no quiero, quitar, para su moto, yo las motos, cuando las oigo de largo, llego, y pauso el video, y sigo, y entonces, muchas veces, ustedes, no oyen, las motos, en mis videos, esta es, esta fue la excepción, unas pocas excepciones, ya me jale el papel, su santo, listo, todo por quitar, este pedacito de verde, que estaba por ahí, bueno, terminada, la decoración número uno, o sea, yo sé que ustedes, hubieran hecho una decoración, pues, diferente, tal vez, posiblemente, la que se me acaba de ocurrir, ok, entonces, esta, video número uno, no, número, X y es la decoración, pues, para la puerta, así, y voy a hacer, un video número dos, número tres, número cuatro, no sé ya, bueno, en el título, ustedes verán, el número de, de este video, y el video que viene, muchísimas gracias, por estar viendo, estos videos, de esta serie, de amistad, amor, San Valentín, muchísimas gracias, por las personas, que están suscritas, que están suscritas, a mi canal, y aquellas personas, que se suscribieron, muchísimas gracias, espero que esos errores, esos errores, este, los perdonen, y si no, que se rían conmigo, muchas gracias, por darle like, muchas gracias, por darle like, a este video, gracias por sus comentarios, cualquier cosa, me escriben abajo, estoy tan feliz, que me di la risa, esos errores de la madrugada, gracias Dios, muchísimas gracias, me gustaron los comentarios, les poderles escribir, y responderles, si somos por aquí, también háganmelo, háganmelo saber, personas que ya han estado delante, igual también sus comentarios, y si ustedes tienen canal, igual este, y se han suscrito a mí, y les gustaría, dejémoslo ahí, vas a ver, yo voy, y entonces, estamos compartiéndonos, likes, con likes, suscripciones, con suscripciones, este, bueno, aquí está aquí, este nuevo, este videíto, con esta idea, de la puerta, después la verán puesta, Dios me los continúe, bendiciendo, y vean los siguientes videos,